Quería comentarles, la verdad, para qué, o sea, para qué le voy a mentir, para qué voy a tratar como de, uy, estar toda emocionada y todo, pues, acá con, pues, la actitud así como falsa, ¿verdad? Porque la verdad no, no me siento bien, yo creo que mañana, después del ultrasonido, y, pues, ojalá nos dieran buenas noticias, pues, voy a sentirme un poco mejor, ¿verdad? Pero si no, pues, a ver qué se va a pensar, qué se va a idear, y ya mañana será otro día, yo voy a dar un baño Amiguisimos, ¿cómo están? Dios les bendiga, les saluda el Chilango Miren, este, bueno, primeramente quiero darles gracias a todos por, por mirarnos, ¿verdad? Este, quería enseñarles que esto fue lo que trajimos ayer, cajas de, como adornos, cosas que estaban en la otra casa A lo mejor nos va a servir porque aquí no tenemos nada en las paredes Hay varias cosas ahí todavía, y, bueno, trajimos el piano Aquí vienen trastes, pues, se me hace que vienen rotos Aquí, este, miren, en este Si acuerdan que yo le he preguntado yo a Evelyn por una cadenita Y está aquí adentro, ¿verdad? Se las enseño Lo que pasa es que esa cadenita tiene valor sentimental porque me la regaló mi jefa Y otra vez me preguntó por ella, aparte, teníamos esta bocina Tenemos bastantes cosas y ahorita voy para allá porque, miren, aquí hay más cuadritos Evelyn vendió el oso grandote que teníamos Una persona va a llegar por allá a comprarlo Y, bueno, voy a comprar cemento, voy a aprovechar Hoy se voy a trabajar, ya llegó el Jesse Vamos a echar cemento aquí afuera Al rato les enseñamos que es lo que vamos a hacer el día de hoy Amiguisimos, ya ni les grabé, pero ya se fue El oso, el osote grandote Ya se lo llevó una persona Y, bueno, ya por aquí llevamos más cosas, miren Ya estamos terminando De vaciar ahí Y, miren, lo que hay que encontrar aquí No sé si alcanza a ver, ahí dice Zapatos de adulto Bueno, ya no sé hasta dónde se grabó Porque se me hace que se cortó, amigos Les decía que ya se vendió el oso Y que ya llevo aquí otra cosa Otro viaje de cosas Ya por acá llevamos la alberca, miren También estamos buscando clientes Ahí lo estamos vendiendo barata Miren, aquí están todos los tubos Todos esos tubos Aparte aquí está la escalera Y la pompa de la alberca El filtro, ahí ya va todo Este Me va a hacer un favor ahí Me va a hacer el favor El Jesse de guardarla unos días En lo que se vende Así que, bueno, ahorita ya aprovechamos Para hacer esto Ahorita voy a ir a comprar el cemento Porque vamos a echar cemento allá afuera Y, bueno, a ver qué más podemos hacer El día de hoy Bellísimo, ya llegamos por acá a la casa Ya estamos Pasamos a comprar este cemento Y, miren, según yo traía amarrado esta caja Miren Así llegó Como estuvieron bastante tiempo ahí Se me hace que como que el cartón está medio frágil Porque se rompe muy fácil Aquí tenemos cemento para echárselo aquí Hoy vamos a poner cemento Es que, miren, toda esta tierra Si no la quitamos aquí Está andando pisando Y fácilmente la meten Junto al camino Y así está hasta adentro Así de que Vamos a echar este cemento De todas maneras No sé si se acuerdan Pero por allá A ver, a ver, se ve Ok, ahí tenemos la micreadora Amiguisimos, miren Ya preparamos por aquí el El, ¿cómo se llama? Si se dan cuenta Le dejamos para abajo Un buen pedazo Le vamos a poner el cemento Que trajimos Ya tenemos aquí la micreadora Y creo yo que va a estar fácil Según yo, ¿verdad? No sé Y eso mismo lo vamos a hacer ahí Y lo vamos a hacer acá Porque aquí es donde se baja uno del carro Muchas de las veces nos bajamos del carro Y ponemos el pie aquí Y yo me he torcido el pie Tratando de pisar Aparte, este pedazo Es como un espacio Que nos estén robando Así lo veo yo Así es que mejor echamos cemento Y se va a hacer más amplio Por poquito que sea Así nos va a ayudar ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la cabeza así que me pidió que me hiciera un ultrasonido me mandó una referencia a un lugar donde hacen otros sonidos médicos para hacerme como una anatomía por así decirlo un ultrasonido de anatomía para asegurarnos que todo está bien con el bebé que está en posición que qué más así que todo está bien prácticamente y en la próxima cita la moto de mi casa en dos semanas para ponernos de acuerdo en cómo va a funcionar todo por allá qué nervios tengo que tener ya toda la lista de esas cosas en la casa y ahorita voy a hacer la cita voy a llamar a este lugar para hacer la cita para el ultrasonido lo más fuerte posible lo único malo es que me quedo un poquito lejos pero bueno está bien lo importante es saber que todo viene bien con el bebé y que viene en posición porque ahí sí va a ser donde la cosa puede estar complicada si no viene en posición si no viene en posición si no viene en posición me llamó porque mi amiga me llamó a ti para que un ultrasonido ok 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 sorry go ahead ok me llamó a fetal posición plus BPP ok ¿cuántas semanas ¿Cuándo es el día de hoy? Estoy alrededor de 34. ¿Cuándo querías venir? Así que posible. ¿Estamos dando una fecha? ¿Puedo hacer mañana a 12? ¿12? ¿Puedes hacer algo antes? ¿Cuándo? ¿Cuándo? No tengo nada que hacer la semana siguiente. No, creo que tomaré mañana a 12. ¿Cuándo? 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 Oye? ¿Cuándo? Que se ha... Desacomodado... Que sí... Este... El hierro... No sé Me siento como Y luego que falta todavía un mes No sé amigos, no sé qué pensar Me siento triste hoy Porque no han sido muy buenas noticias Amiguisimos, seguimos acá La verdad que yo me tomé un descansito No quedé, se fue Me acosté un ratito aquí en el sillón No me dormí, pero sí me puse a descansar Porque ya, como ustedes saben Tenía varios días que no hacía No hacía cosas así como muy pesadas, ¿no? Y ahora que anduve echando los bultos de cemento Ahí en la máquina Sí me cansé bastante, ¿no? Y eso que nada más hicimos un pedacito Trajeron cosas, ¿no? También trajimos cosas ¿Sí las engañaste? Sí, sí los llevé a las toras Y pues quiero ir a sacar más en estos días Pero yo creo que hasta el lunes, ¿no? ¿Cómo estamos el lunes? Ah, déjame ver Pues hoy es siete Ocho, nueve, diez ¿El lunes? ¿Es diez? Es once No, a once, doce, por ahí Híjole No ¿No qué? No se va a poder No se va a poder Pues solo que vaya yo mañana llegando allá, de allá La verdad La verdad es que yo estoy muy triste Malas noticias, ¿no? Pues sí, me siento como Como desanimada Como desanimada Entiendo, ahorita entiendo muchas cosas La falta de hierro puede hacerte que te sientas cansada Puede hacerte que estés como hasta media depresiva El hierro es un mineral, ¿no? Ajá Tienes que comprar unos minerales, mami Como un complejo de minerales Yo siento, la verdad, que yo me canso mucho No, pues sí, pero o sea O sea, siento que de repente Yo duermo, amigos Y me levanto, pues Descansada, la verdad Pero a la hora Estoy fatigada Sí Estoy como Y una vez Me dieron una cajita de Allá en México Me acuerdo que era una cajita de pastillas Ya te he contado, ¿no? Unas cajitas de vitaminas y minerales Vitaminas y minerales nos dieron allá Les iba repartiendo el gobierno, creo Y No, hombre, miren que esa cosa me puso Yo era una persona que siempre me paraba tarde Y siempre estaba cansado y todo Y hagan de cuenta que yo me tomé esas pastillas Y tempranito yo estaba ya despierto Y bien despierto Y bien despierto Porque la verdad es que no está de medio despierto Ahí todo dormilado, ¿no? Ya con las pilas bien puestas Yo puedo asegurar que yo he tenido hierro bajo Desde que tuve a Julie Ajá Estaba embarazada de Julie desde que la tuve Y yo en sí nunca he vuelto Yo en sí nunca he vuelto a... Creo que he estado anémica todo este tiempo Realmente Sí Y me estaba diciendo la parte... O sea, hablamos de muchas formas, ¿no? De subir el hierro Pero Tengo una amiga que Hace poco estuvo recibiendo infusiones de hierro Directas en la vena Y le daban una vez por semana Y dice que la ayudó porque ella estaba anémica Y fíjense, ella estaba a seis Seis puntos Por varias cosas que estaba ella pasando, ¿no? Le tuvieron que operar porque tiene un problema Y eso le estaba causando la anemia Y la anemia es peligrosa Y yo estoy a siete Y embarazada O sea ¿Qué me espera cuando nace al bebé? No, tienes que cuidarte ahorita Ahorita comí frijoles de la olla Comí carne Me tomé mi hierro Ando buscando otro hierro que tengo por ahí En Píldoras Se llama Slow Fe ¿No lo has visto? Slow Fe Chequen esa cajita, por favor Slow Fe Y me los voy a empezar a tomar Junto con el otro Hay que buscar frutas que tengan hierro, mami Más que nada la espinaca, el kale Todo eso en los verdes En brócoli Pero a ver si hay alguna fruta, mami Es que Es que mira, las espinacas están bien Pero te aburran Yo siento que Fíjense que yo siento que A veces de las depresiones que pasa uno de mujer Cuando tiene a sus bebés y todo Pasan porque uno no está bien nutrido No está con sus vitaminas y minerales Todo eso en armonía Pues el cuerpo se desgasta El cuerpo se cansa Entonces Siento yo que quizás por eso De mí me pasó lo que me pasó con Con Julie Entonces yo quiero evitar A toda costa eso No quiero que mi cuerpo esté tan Débil Que se me debilite la cabeza Se me debilite todo Y yo caiga como que En esas cosas Pero bueno Tenemos un mes Por así decirlo Si el bebé Para vitaminarte No mami Y no No preguntaste O sea si te puedes Te pueden inyectar unas vitaminas No, no preguntaste ¿No se puede? No sé Unas vedoyectas ¿No son vedoyectas? Vedoyectas Tengo que preguntar No estoy muy segura Pero sí ¿Qué? ¿Qué pasó con Dios guarda? No sé Amigos ¿Se acuerdan que ayer? Espérame Tantito Ah, bien elegancia Madre ¿Prendiste el ventilador, hija? Le dije a ver Que me hacía falta una esclava Miren Aquí está Esta Me la regaló mi jefa A ver Yo le estaba diciendo Creo Nada más que le hace falta Un brochecito Y es que Me preguntó Ella apenas Me dijo ¿Qué pasó con la esclava? Señora Doña Lupe Si usted supiera Que yo soy la única Que le cuida a su hijo Sus esclavas Y sus cadenas Por el fuera Ya las hubiera perdido todas La otra esclava Sí No, no todos esperas Oye, ¿no has visto el brochecito? Ya lo había encontrado, ¿no? Slow, ¿qué? Slow, fe Amigos Si yo tuviera la energía Ahorita De verdad les digo Yo ya hubiera Vaciado muchas cajas De esas Pero en verdad Estoy Yo voy a echar aquí Mierda Estoy que no sé Que tengo Ya ando igual que tú Mame No te pasa ¿Cómo se llama eso Que le salió El Impético Impético Probióticos ¿Esto de quién era? Míos Me los estaba tomando ¿Sí? ¿De qué son esas pastillas Que están en ese bote De anaranjado No, estas que son de recetas médicas ¿Cómo se llaman? Papi, de recetas Son de Costco Y dice Lorenzana, Evelyn Ya dijiste A ver, espérame Está dando una contracción Quiero que vean Cómo se me pone Mi panza de dura Y de picuda Buspirón Miren Cuando me da Buspirón Ay, ya me acordé De queso Supuestamente Están como para los ataques De pánico Pero nunca las probé Esas nunca las probé Mira, estas son Para que en la noche Te quedes Pero bien Getona Temprano No, estás viendo Que yo me quedo Getona Bien fácil Sí, pero No, pero Mira, no quedas Bien Y estas Que rexultas Esas tampoco Rexultas Amiguisimos Estos chilangos Ya se van a acostar La verdad Para qué O sea, para qué Les voy a mentir Para qué Voy a tratar como de Uy Estar toda emocionada Y todo pues Acá con Pues la actitud Así como Falsa, verdad Porque la verdad No No me siento bien Yo creo que mañana Después del ultrasonido Y Pues ojalá Nos dieran buenas noticias De que el bebé Está De cabeza ¿Verdad? Como tiene que estar En posición Listo para nacer Pues Voy a Voy a sentirme un poco mejor ¿Verdad? Pero si no Pues A ver qué Qué se va Qué se va a pensar Qué se va a idear Y ya mañana Será otro día Yo Me voy a dar un baño Estoy volteando Me pijama Me voy a poner pijama Me voy a poner cómoda Quería comentarles Me llegó esto ayer Amigos Unas cositas Bueno Este me lo compré yo Estaba una súper oferta Las brochas De BH Cosmetics Y me compré Estas ¿Cuánto me salieron? Cinco dólares Con envío gratis ¿Quién se puede resistir a eso? También tenían estas paletitas Las tenían económicas Bien Bien económicas Pero yo nada más me agarré las brochas Porque como les dije el otro día Necesito brochas Así ya me quiero deshacer De De las que Tengo No las quiero tirar a la basura Y Este Me mandaron este paquete de PR De De los cosméticos que saca Ixo De vez en vez Me mandan Amigos Miren la panza Cómo se me ve en el espejo Oh my god Miren eso Miren eso Ay Dios mío Ay no Y bueno Sacaron este Este nuevo set De Shannon La Shannon Rose Y viene con Cuatro Es una paletita Viene con cuatro sombras Para Los ojos Oye tengo esta para mis pestañas Mañana a las cuatro y media de la tarde Pero ahora soy disyuntiva Porque digo yo Si Maquillarme me está ocasionando Irritación Y Como tipo Ah Infección Porque me queda aquí el El maquillaje Porque no me puedo limpiar bien Por las pestañas Que hago No me maquillo los ojos Hace Antes O sea Hace tiempo Yo solía no maquillarme tanto los ojos Porque las pestañas así te dan como que un gran Pero Pues Tengo maquillaje que quiero usar Así que no sé qué hacer Y También Me enviaron este Este labial Lippy Miren que hermoso color Ahí el otro ya he puesto No sé si se dieron cuenta Está precioso Bueno Estas dos cositas nada más Me enviaron Ok Pero quería enseñárselos Porque Dije Tengo días que no Les abro paquetitos Y les enseño cosas Que a veces Se me va la onda A veces me espero Y los abro con ustedes Pero sí amigos Este La verdad es que Si estoy como Sacada de onda Como que se ven unas manchas En la cámara Bien raras De repente Estoy un poco sacada de onda Ah No sé No estoy como al 100 Entonces Vamos a despedir De una vez Y ya mañana Pues les contaremos Que Que nos dicen En El ultrasonido Y Pues ya como les digo Voy a tratar de Incrementar más Mis Comidas Con hierro Mañana voy a comprar Kale Piña Naranjas Tengo Voy a empezar a hacer Batidos verdes Para ver si me ayuda Aumentar El hierro También No sé Cuéntate de hacer Todo lo que sea posible ¿No? Y Ay yo no sé Que tiene esta cámara Tiene como una mancha Negra ¿En el lente? No sé Es como que una manchita Que se pone de repente Una tipo sombra Bueno Nos vemos My beautiful friends Les mandamos Un beso enorme Ha sido un placer Haber estado con ustedes El día de hoy Y pues ya Los mantenemos informados De todo lo que pase ¿Ok? Gracias por acompañarnos Y nos vemos Hasta la próxima ¿Ok? Bye 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 Una vez Un beso enorme ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!